Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial. Soy Jairo Fonseca de Así de Simple y hoy vengo a compartirte varias novedades respecto a la plataforma Así de Simple y el software Astrología. Entonces, si te interesa, te invito a que veas este corto video en el cual te voy a compartir estas novedades. ¿Cómo estás? La primera semana de junio también a todo el contenido. Te voy a mostrar rápidamente qué es la plataforma. Tú entras al sitio web asídesimple.com y en la parte inferior encuentras unos botones donde dice Plataforma Así de Simple, Ingresar Plataforma. Esta plataforma tiene contenido gratuito y contenido premium. Esto es importante. Y a partir de junio vamos a seguir compartiendo algún contenido gratuito y algún contenido premium. Esa es una pregunta que me estaban haciendo. Durante el mes de mayo dejamos acceso full a todo el contenido gratuito. Ya a partir de la segunda semana de junio, o sea, desde la próxima semana, desde el 13 de junio, ya el contenido premium va a ser únicamente a quienes cancelen la membresía, que realmente es muy económica. Lo que se busca con esto es tener un ambiente protegido y seguro donde vamos a compartir información de varios temas, principalmente astrología, y va a tener un costo de 10 dólares mensuales. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir con los contenidos de Sergio, de los 12 patrones de conducta. Norberto Melec también va a seguir compartiendo contenido de Védica. La verdad, este ejercicio que hicimos de prueba durante el mes de mayo gustó mucho, tanto a Norberto como a las personas que tuvieron la oportunidad de acceder a la información. Y también Alejandro Usech. ¿Qué fue lo que pasó? Esta última semana de mayo, curiosamente, curiosamente, pues no publicamos contenido porque pasaron, digamos, una situación bien curiosa, y es que tanto Alejandro como Sergio tuvieron unas situaciones, un darse cuenta de salud, tuvieron una situación física que los obligó en esa semana a no generar contenidos, y Norberto también tuvo una situación personal que ameritó, pues, no tener el suficiente tiempo para generar los videos. Ya a partir de segunda semana de junio, los tres, de hecho, esta semana ya Sergio retomó contenidos, ya la segunda o tercera semana de junio Alejandro va a retomar, y Norberto también me indicó que, pues, él está muy interesado en compartir información, y yo también voy a empezar también a generar contenidos. Entonces, estos contenidos, algunos los vamos a dejar gratuitos, y otros van a entrar dentro de la membresía Premium, que es de 10 dólares al mes. Eso en cuanto a la membresía. Entonces, cuando yo ingreso a la plataforma, te voy a mostrar acá, yo ingreso con una contraseña, un usuario y una contraseña, que eso tú lo puedes solicitar gratuitamente para acceder al contenido gratuito, y aquí ingreso, y vas a encontrar en la parte superior unos botones. Entonces, este primer botón de una pantallita va a mostrar todos los contenidos. Por ejemplo, la fecha tenemos 27 grabaciones publicadas. Fíjate que hay diferentes páginas, uno, dos, tres. Esto, más adelante lo voy a mejorar, voy a colocar etiquetas para acceder rápidamente, por ejemplo, a contenido de Aries, o contenido de Nakshatras, o tránsitos, o lo que es gratuito, o lo que es pago. Por ahora, pues, están listados, bueno, y también, por ejemplo, los contenidos de Norberto, de Jairo, de Sergio, así lo vamos a hacer de Alejandro. Bueno, entonces, esos son los contenidos. Acá hay algo importante que me han preguntado. La membresía es para estos contenidos, que son notas sueltas, o parte de alguna información que se está compartiendo. Aparte, en la parte superior vas a encontrar un ícono y un birrete. Esos son los cursos. Esos son algunos cursos que hemos dictado en los últimos tres años. Esos cursos es independiente de la membresía. Hay algunos cursos gratuitos y hay algunos cursos pagos. Entonces, a ti, eventualmente, si nunca has participado de un curso, entonces, cuando te entras aquí a cursos, no te van a aparecer los cursos. Si ya has participado de cursos, pues, te van a aparecer los cursos. De hecho, hemos dictado como 15 cursos en estos últimos tres años. Entonces, también en la plataforma están alojados los cursos. Pero el curso tiene un valor, y ese valor es totalmente diferente e independiente de la membresía. Bueno, eso es importante tenerlo presente. Respecto al contenido gratuito. Entonces, a partir de junio 13, vamos a generar contenido freemium y... Perdón, gratuito y premium. La forma de... Si quieres solicitar ingreso a la plataforma, muy fácil, me contactas. Entras también aquí a siesimple.com, me contactas y solicitas el ingreso. Y ahí puedes tener acceso al contenido gratuito, que de todos modos es importante. Y súper importante, estar suscrito al canal de Telegram. ¿Listo? Al canal de Telegram, del canal así de simple, porque en ese canal, pues, estoy anunciando todas las publicaciones de nuevos contenidos. Y eventualmente haremos algunas sesiones en tiempo real también de acceso gratuito. Entonces, si quieres participar de esas sesiones, pues, ahí te vamos a informar. Bueno, listo. Eso referente al tema premium y contenido. También, en cuanto a software astrología, estos últimos días hemos... Bueno, he liberado varias versiones. Lo que pasa es que no las he anunciado porque son... Básicamente han sido software... Perdón, actualizaciones referente al módulo Synchromine. Que el módulo Synchromine es un módulo gratuito para acceder a agendas de datos. Entonces, desde mayo 17, mayo 9, se han venido haciendo cada dos, tres días diferentes actualizaciones que tienen que ver con mejoras muy puntuales del módulo Synchromine. Hoy, junio 7, por ejemplo, ya liberé una nueva versión. Ahorita tengo que actualizar aquí la actualización de esa nueva versión avanzando. Y a propósito de eso, vamos a empezar, o voy a empezar a trabajar mucho el tema de los datos. ¿Qué son los datos de los tránsitos? Es esto. Esto pareciera ser muy complejo, pero es muy simple de usar. Realmente es muy poderoso, es muy potente. Tanto así, que tomé la decisión ya de crear unos videos tutoriales únicamente para enseñar a manejar y usar esta información o hacer conciencia de los tránsitos. Eso también lo voy a hacer en la página, así de simple, cuando tú entras a Inicio, en así de simple. En la parte inferior, creé un recurso que se llama Compartir y Aprender. Esto es totalmente gratuito. Ir a los recursos, haces clic aquí, y ahí te va a aparecer unos videos tutoriales dividido en secciones. Hay cuatro secciones por ahora. Primero, un darse cuenta. Esto es como algo que a mí en los últimos años he encontrado algunos videos que me han ayudado mucho en mi proceso, que de alguna forma comparto. Son videos que tienen una información súper, súper interesante. Son de acceso gratuito, no son míos. Lo que pasa es que los he venido compilando para poder acceder de forma rápida. Hay uno que sí es mío, que es este, que las almas son como velas, aunque el contenido no es mío. Pero es para tener presente. ¿Listo? Las otras secciones, tránsitos, marco teórico, tránsitos, ejemplos casos reales y SynchroMind. Voy a ir subiendo poco a poco videos. Todavía no hay videos. Si tú haces clic, hoy junio 7, todavía no hay videos. ¿Qué videos voy a subir? Pues, como te digo, estas últimas semanas he estado trabajando mucho el tema de los tránsitos y he venido haciendo una pequeña compilación de temas que quiero compartir. Esto van a ser videos muy cortos, de 5, 6 minutos, máximo 10, 15, en los cuales, por ejemplo, a nivel de marco teórico, voy a explicar qué son los tránsitos, el tránsito más común, los usos de los tránsitos, las dos visiones, la visión clásica, digamos, y la visión así de simple, lo que son los aspectos mayores, el peso ponderado, la importancia de tener en cuenta los tránsitos de los planetas rápidos, los tránsitos de los planetas lentos, la aplicación tradicional de los tránsitos, la aplicación consciente que yo llamo el sistema, que es usando una teoría de la psiquiatría que es el sistema reticular de activación ascendente, cómo usar tanta info, porque los tránsitos es mucha info, entonces esto al comienzo puede ser muy abrumador, pero hay un truquito para usar esa información y voy a enfocar casos reales, por ejemplo, estos son casos que he realizado en las últimas semanas con personas de temas muy puntuales, también he mirado cartas de algunos personajes famosos y uno encuentra unos temas bien interesantes, entonces estos también son ejemplos que voy a compartir de uso de los tránsitos y también otro del uso de la herramienta, el SynchroMind, de este software, este software es muy sencillo de usar, pero tiene unos trucos claves que quiero compartir, este software es gratuito, entonces voy a subir unos videos tutoriales muy sencillitos, muy rápidos para usar este tipo de agendas, ahora, tú preguntarás, bueno, la data, la data generada, si no es gratuita, la data, yo la genero, la calculo, actualmente tengo unas promociones súper interesantes para usar esto, pero bueno, eso con el tiempo lo vamos viendo, entonces, esto era lo que te quería compartir, estos videos, te repito, los voy a publicar en esta página, en asíesimple, ingresas a asíesimple.com, en la parte principal, dice una sección compartir y aprender, haces clic ahí, ir a los recursos, y ahí voy a ir compartiendo esos videos, el darse cuenta, el marco teórico de los tránsitos, ejemplos de casos reales con tránsitos, y cómo usar SynchroMind, hoy junio 7, no hay videos, a partir de esta semana, voy a ir publicando videos, y los anuncio en el canal de Telegram, entonces, súper importante, suscribirse al canal de Telegram, si te interesa esta información, si te resuena. Bueno, esto era lo que te quería compartir hoy, las novedades de junio, viene mucho, mucho tema, de contenido, y también, obviamente, pues con el software, ya, también vienen unas sorpresas interesantes, sobre todo con el módulo AstroPack. Bueno, nos vemos hasta la próxima oportunidad, un abrazo, bye bye, te quiero mucho, chao. un saludo, y, Gracias.